Pocos nombres como Bonneville evocan un momento de la historia muy importante para la industria motociclista mundial y esta es un buen ejemplo, esta motocicleta es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Realmente conmemora que un vehículo desarrollado para alcanzar grandes velocidades en línea recta, en los lagos de Bonneville, en Utah, Estados Unidos, ganó aquellas competiciones, batió los récords previstos y surgió el nombre Bonneville. El modelo T100 de Bonneville, Triumph, refleja el máximo nivel en las neoclásicas de la marca británica. Hoy vamos a probarla para vosotros sabiendo que ella conlleva toda la tecnología aplicable en una motocicleta en estos momentos, ABS, control de tracción, los mínimos consumos, cumpliendo por supuesto las emisiones de la Euro 4. El modelo Bonneville T100 es fiel reflejo estético de un pasado brillante. Esta estructura de motor bicicleta en línea venció desde los años 30 del pasado siglo XX en infinidad de modalidades deportivas sobre asfalto y sobre tierra y posiblemente sea, aún hoy, el motor que más victorias ha conseguido en la historia del motociclismo. En el motor de la Triumph Bonneville T100 que nos ocupa, aunque por su estética neoclásica pueda no parecerlo, la tecnología ha llegado hasta el último rincón. Por cierto, el renacer de la Bonneville se produjo en el año 2000 y pudimos verla en el salón intermod de la ciudad alemana de Múnich, ya por entonces con ayuda electrónica en el sistema de aporte de combustible. En la actualidad, el propulsor de la T100 ubica 900 centímetros cúbicos y dispone de refrigeración líquida con 4 válvulas por cilindro, 5 velocidades, inyección de combustible y la condición está controlada con todo tipo y ayudas electrónicas, control de tracción, embrague anti rebote y aves. Los 55 caballos pueden parecer realmente muy pocos a priori, pero los entrega a solo 5.900 revoluciones, por lo que de verdad aporta buenas sensaciones durante la conducción es la cifra elevada de par, a solo 3.230 revoluciones. Sin desmerecer el excelente tacto de la frenada, dispone de un solo disco delantero de 310 milímetros con pinzas Nissin flotantes de dos pistones. El disco trasero es de 255 milímetros con pinza idéntica a la delantera. Pero si la estética clásica impera y es la base de este modelo, la Bonneville T100 esconde sorpresas muy agradables. Mirando a la pareja de relojes, la información es realmente digna de mención. Al tradicional velocímetro y tacómetro analógicos se les unen otros muchos datos, información de velocidad en granada, indicador de nivel de combustible y kilómetros que podemos recorrer con el combustible restante. Dependiendo de si nos movemos en ciudad, en carretera o autovía, superaremos o no los 300 kilómetros antes de que llegue la reserva, algo sorprendente por los 14,5 litros de capacidad de su depósito de combustible. También dispone de un indicador que nos avisa de cuándo debemos proceder a un servicio de mantenimiento y nos falta un reloj horario, dos contadores parciales, pantalla de consumo de combustible medio e instantáneo y pantalla de la posición del control de tracción. El precio de esta unidad es de 10.600 euros, sin extras como los puños calefactables, por ejemplo. Aunque el modelo íntegramente negro, denominado Jet Black, tiene un precio de 10.300 euros. Después de madrugar, de probar la moto en condiciones casi británicas, con niebla intensa, con el asfalto mojado, que ha sido lo más ingrato de la matinal, desde luego, hay que reconocer que la motocicleta, la Bonneville T100, funciona impecablemente. Me ha sorprendido porque al final acabas yendo deprisa con una motocicleta que no está pensada para ello. Por ese motivo, Triumph ya tiene la Daytona para ir deprisa. Tampoco es una motocicleta con la que puedas circular por vías, por pistas, por ejemplo. Ahí existen las Tiger de Triumph también. Pero en cambio se comporta bien en cualquier situación. Resulta realmente increíble. Inclusive he llegado a tocar con las estriberas por el suelo, lo cual tampoco era mi plan previsto para hoy, desde luego. Realmente noto inclusive el ABS, por ejemplo, cuando entran las curvas, curvas mojadas, notas el ABS, pero es poco intrusivo. Y me gusta, por ejemplo, también que cuando se activa el electroventilador, apenas hace ningún ruido, apenas te llega a los oídos ese sonido, con lo cual no interfiere en lo que es la refrigeración por aire, que es un clásico de un modelo como este, como un modelo Bonneville neoclásico. La posición de conducción me parece realmente increíble. Estoy sentado como antiguamente en una motocicleta clásica, pero sin que eso llegue a molestar en absoluto. La visión de los espejos retrovisores es también muy buena. Los mandos están ubicados en su lugar. Puede regularse la distancia de los mandos de freno y embrague al puño. También es algo inusual en un modelo neoclásico. Es mucho más habitual en una motocicleta deportiva. Bueno, la posición de estribera también es buena. Estoy convencido, aunque no lo he probado, que para ambas personas, para dos personas, también es muy bueno. Realmente, el modelo T100 es una excelente base para iniciarse en el motociclismo. Solo hay dos cosas de esta motocicleta que no me ha gustado. Bueno, del país de origen de esta motocicleta. El té de las cinco. Me gusta el té a todas horas. Y el clima de esta mañana. La niebla y la humedad no es lo mío.